Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hay curiosas noticias todos los días que vemos, ya digo, en distintos medios, tanto, digamos, los más tradicionales como hoy, bueno, en internet. Hoy vamos a tratar un tema, el otro día os dije que vamos a tratar un poco el sexo en distintos vídeos sobre distintos puntos de vista, para ir analizándolo poco a poco y ver, digamos, todo a nivel global, no simplemente aquella parte que uno u otro está, digamos, interesado en exponer, por decirlo de alguna manera, ya digo. Hay, ya digo, noticias curiosas, por ejemplo, por contar una especie de anécdota, por decirlo de alguna manera. Recuerdo, bueno, cuando era jovencito, cuando era chavalín, adolescente y demás, pues bueno, seguramente que los que seáis más o menos de mi edad o un poco mayores o un poco más jóvenes, sobre todo, pues recordaréis que, bueno, uno de los sueños de juventud eran irse de vacaciones a la playa y ligarse a una sueca. Al parecer, ese icono que fue Suecia en cuanto a la libertad sexual y demás, ya digo, era como una forma de ver a esas diosas rubias que veíamos con una libertad y una, bueno, una vida muy distinta a la que era establecida, ya digo, como normal, como buena. Pero ya digo, todos o la mayoría teníamos esa especie de sueño, pese a estar, digamos, en una sociedad que lo que nos marcaba es que, bueno, las relaciones sexuales, pues han de tenerse en relación al matrimonio y punto, prácticamente. Pero ya digo, en aquellos tiempos empezamos a ver que quizá había otras verdades, otras posibilidades en cuanto a las relaciones sexuales y quizá afectivas, por decirlo de alguna manera. Ya digo que, al parecer, ese icono que fue Suecia en cuanto a esa libertad sexual y demás, pues ha caído, digamos, en picado. Según distintos estudios, al parecer, el número de relaciones sexuales que tienen los suecos ha caído en picado, ha bajado escandalosamente, según muchos estudios, a muchos niveles. Tanto que hasta el propio gobierno se está preocupando, o lleva tiempo preocupándose por todo este tema. Ya el año pasado apareció algún, no sé si era un ministro, un diputado o algo de eso, pues, preocupado por ese tema, me parece que era el ministro de Sanidad o algún tema de eso, pero bueno, no estoy muy seguro. Pero ya digo que muy preocupado por todo ese tema, por la mala influencia, a muchos niveles, que puede tener la escasez de sexo para las personas. Ya digo, hay muchos estudios científicos, médicos y demás, que revelan, aunque ese no es el punto de vista de hoy, pero bueno, que revelan que el sexo mejora, digamos, tenemos nuestras facultades humanas a muchos niveles. Unas buenas relaciones sexuales aumentan nuestro sentirnos mejor, por decirlo de alguna manera. Ya digo que, si bien fue un ministro el año pasado, recientemente ha aparecido Pererik Muscos, presuntamente es un concejal de un pequeño pueblo, de Suecia, que ha hecho una propuesta en ese sentido en su ayuntamiento, que aunque al principio, al parecer, pues bueno, lo que pasa siempre con propuestas, digamos, un poco fuera de lo normal, hasta en Suecia, ya digo, el país icono en esos temas, al menos antaño, pues, causó esos risas, una especie de escándalo incluso en algunos. Pero ya digo que después de esas primeras risas y cuando esta persona, ese Pererik, empezó a exponer, digamos, eso, su propuesta, los por qué, los beneficios, ya digo, quizá expuso beneficios, investigaciones que hay sobre beneficios, digamos, del sexo, de unas buenas relaciones sexuales, incluso médicas, quizá también expuso, pues, distintos beneficios que tendrían para las personas, por ejemplo, muchos matrimonios que, bueno, por también las causas de conforme está montada la sociedad, pues tienen que, bueno, casi esconderse para hacer el amor, por decirlo de alguna manera, por cuestión de lo que pasa, de esconder a los hijos, de que los hijos no vean nada sobre el sexo, y demás, o sea, vosotros imaginaros que luego, esos miedos, esos miedos que reflejan los padres a la hora de, bueno, hacer el amor libremente, aunque lo escuchen o lo sepan los hijos, por decirlo de alguna manera, incluso, bueno, ya si nos metemos en hablar, digamos, en familias, de relaciones sexuales, fuera del matrimonio, por supuesto, eso sería un gran tabú, pero ya digo, esos miedos son los que les transmitimos a nuestros hijos, imaginaros que los niños pequeños no fueran influenciados bajo ningún concepto a nivel sexual, simplemente, bueno, libertad es, al igual que para hablar, al igual que para andar, al igual que para ver o para oír, los que, bueno, tengamos suerte de tener todas nuestras, bueno, nuestras facultades, aunque ya sabéis que hay personas que les falta algún sentido, pero multiplican la capacidad de, bueno, de actuar con los demás, o sea, todo es muy relativo en la vida, pero ya digo, que imaginaros que, estas, digamos, estas murallas que levantamos en cuanto al sexo familiarmente, no estuvieran, desaparecían muchos problemas, o sea, que hablar de sexo, informar de sexo, hacer sexo, fuera una cosa tan corriente como cualquier otra relación que puedan tener las personas, hablar, pasear, por decirlo de alguna manera, siempre teniendo en cuenta que es una forma en la que también, bueno, es como nos reproducimos, entonces hay que tener, digamos, precauciones, de alguna manera, porque si ya hacemos mucho el amor y no tenemos precauciones de no parar de tener hijos, podemos infectar, bueno, el mundo de humanos que no tengamos que subir unos encima de otros, o comérnos los unos a los otros, ya sabéis que todo es a tratar desde distintos puntos de vista, pero ya digo, lo que sí nos muestra todo esto es que, aunque una cosa u otra se vea desde un punto de vista, incluso en el mismo lugar, o la misma cultura, incluso sin pasarse muchos años, o sea, estamos hablando de quizás cuatro, cinco, seis décadas que sucedía todo esto, pues en el mismo lugar se puede crear una cosa u otra, un pensamiento u otro, por una u otra causa, pero ya digo que todo el tema este hay que tratarlo desde el punto de vista de que quizás si las normas, las formas en las que la sexualidad del mundo, de las personas, bueno, eso, evoluciona según van creciendo las personas, no fuera guiada, y no simplemente guiada, incluso encadenada, diría, pues quizás evolucionaría de una forma muy distinta, quizás los críos, de que son críos, empezarían a relacionarse y a ver las relaciones de una forma muy distinta, sin cadenas, sin vendas, sin muros, o si, bueno, como siempre os cuento, entonces hay que ver que, ya digo que incluso dentro del mismo lugar pueden cambiar los gustos, las, bueno, las formas de actuar en una u otra cosa, pero siempre hay que tener en cuenta que quizás los mayores culpables de que, bueno, las cosas están como estén en cualquier tema, por ejemplo, en este del sexo somos los propios, por ejemplo, por poneros otro ejemplo de que, aunque nos martillen a todos los niveles, desde el cine, incluso a nivel de dibujos animados, a todos los niveles, publicidad, todo está basado en, prácticamente, en que la relación sexual y la relación afectiva deben ir de la mano a todos los niveles y son indisolubles e inseparables, o sea, para los oficiosos hay que tener en cuenta que la única relación válida es, prácticamente, el sexo en el matrimonio, todo lo demás, sobre todo, si nos vamos a los ojos de las religiones, digamos que, prácticamente, estaría prohibido, de alguna manera, pero ya digo que, yéndonos a otra noticia curiosa, que también ha aparecido hace poco, daros cuenta que todo ha sido causa de las, bueno, de las elecciones de Italia, estas elecciones en las que, bueno, se votó sin reformar la constitución y demás, no pasa lo que aquí en España, que, bueno, como sabéis, pues se han reformado algunas veces la constitución en los últimos años, por parte de los partidos, de ese, bueno, ese bipartidismo que nos ha gobernado en los últimos años, pues se ha retocado varias veces la constitución en los artículos que a esos gobiernos les ha interesado, que la mayoría de las veces no han sido nada beneficiosos para eso, para la población, y, bueno, como apuntillo, pues eso, que aquí en España, pues nos contaron con nosotros. en Italia, al parecer, han contado para poder hacer una reforma de la constitución, han contado con el pueblo y se ha votado y, bueno, había, hay una curiosa Paola Saulino, que al parecer es, bueno, una modelo, por decirlo de alguna manera, que se puso a favor, que aunque no reside en Italia, me parece que reside en Estados Unidos, se puso, digamos, a favor del no, de no reformar la constitución, de dejarla como está. Entonces, hizo, o sea, se posicionó y como han hecho otras, digamos, otras modelos, por decirlo de alguna manera, últimamente, por ejemplo, en mundiales, en los que han prometido que si me desnudo si gana mi selección, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera, pues esta, esta modelo, prometió sexo oral a todo aquel que votará el no. Entonces, después de las elecciones, pues se ha visto que ha ganado el no y no ha tardado en hacerse con las redes, sobre todo, pues bueno, esa promesa que hizo, ya digo, esta Paula Saulino. Presuntamente, está empezando a hacer, digamos, a planear una especie de tour en los que irá ciudad por ciudad, al parecer, de momento, dice que hay un, bueno, un número de ciudades que hará recorridos, todo eso se planteará, hará, bueno, contactos, hará, pondrá alguna forma de contactar para los que estén interesados en cobrar su deuda, por decirlo de alguna manera, y ya digo, en las redes están al revuelo con todo este tema porque hay mucha gente que al parecer, pues eso, va a estar interesada en de que visite su ciudad, pues ser uno de los agraciados con el pago de esa lotería, por decirlo de alguna manera. Todo esto, ya digo, en la mayoría de, digamos, las voces oficiosas, tanto de los gobiernos como de las religiones, evidentemente, no es correcto, no son formas correctas, no son, digamos, lo que representa, digamos, a lo que deben ser los valores de la sociedad. Y por supuesto que quizá en muchos aspectos no se puede estar de acuerdo con, digamos, algunas de estas cosas que pasan, pero bueno, no se puede estar de acuerdo, pero hay que respetarlo, o sea, esta mujer decidió hacer eso y ahora ha decidido cumplir su promesa, al menos, digamos, en cierto aspecto. Pero darnos cuenta que aunque esto se mira, ya digo, de esta forma, si nos vamos, digamos, a la historia, sin irnos a una historia muy antigua, pues podemos ver que hay distintas cosas que han pasado incluso eso en las élites de que quizá los reyes, los emperadores y demás no ocultaban tanto, digamos, sus gastos quizá como hacen hoy los gobernantes, por decirlo de alguna manera, a muchos niveles. Darnos cuenta que se puede equiparar si esta mujer llega a cumplir su promesa al menos en un pequeño porcentaje, puede llegar incluso a batir el récord de aquella emperadora, de la Cleopatra en Egipto, o sea, daros cuenta que distintas mujeres, como podrían ser estas, a lo largo de la historia, grandes dirigentes han hecho lo propio. Ya sabéis que podríamos decir que tiene el récord Guinness, bueno, en realidad no lo sé si alguna mujer lo haya batido hoy en día o en nuestros años, pero era eso, una gran felatriz aquella Cleopatra. Pero daros cuenta que no era simplemente eso, una emperadora que se jactaba de tener los récords de hacer felaciones, pero es que daros cuenta que a todos los niveles, en todas las culturas, ya digo, de hace, por ejemplo, dos, tres mil años, cuatro mil años, podemos ver esos mismos rasgos. Daros cuenta que si nos vamos a Babilonia, la gran ramera, en las que, bueno, de la que ya también hablaremos de todos esos temas, pues ocurrían quizás situaciones similares, incluso, pues bueno, hay noticias como podrían ser, pues eso, esas reinas o emperadoras de aquella Babilonia, de aquel Egipto, incluso si nos vamos a China, también aparece alguna, bueno, supuesta emperadora. Todos estos personajes, por ejemplo, aparecían y uno de sus, digamos, de sus favores preferidos, de sus atenciones preferidas, era, por ejemplo, de que llegaba algún mensajero, algún, bueno, embajador, o incluso algún rey o similares de otros lugares, de que se presentaban en la corte ante estas mujeres, ante estas gobernantes, bueno, la mejor presentación que era, era hacerle un cunilingüis allí, en plena corte, o sea, ese era su saludo, por decirlo de alguna manera, su namasté, o sea, ponerse a hacerle un cunilingüis a la emperadora, a la reina, a la gobernante de turno, era una opción, o sea, vemos que, a lo largo de la historia, las formas en las que el sexo se ha entendido por parte de todos, daros cuenta que, por ejemplo, en Egipto, aquella forma en la que, por ejemplo, Ransé II, como os conté el otro día, que tuvo más de cien hijos, tuvo infinidad de esposas, tanto entre ellas, bueno, hermanas suyas, hijas suyas, no se sabe si también, su madre también fue una de ellas, o sea, daros cuenta que todos los factores en los que influye, digamos, una verdad en la sociedad, están basados prácticamente en lo que se muestre, desde el gobierno, desde los ídolos, por decirlo, de alguna manera, pero podemos ver que hoy en día, a pesar de que nos martillean con que esas relaciones, esas relaciones sexuales y afectivas deben de ir de la mano, pues podemos ver que, sobre todo, la juventud, se toma el tema de las relaciones afectivas y sexuales de una forma quizá muy distinta a todo esto que estamos viendo, o sea, las relaciones precoces, por decirlo de alguna manera, de la juventud, al perder, bueno, miedos, como digo, de Suecia, quizá ahora, en muchas partes del mundo, están recogiendo el testigo de lo que fue Suecia en su tiempo y ya digo, no significa que la libertad nos lleve a un mundo lujurioso, ahí tenéis a los suecos, todo se va regulando y llegando a sus niveles, pero ya digo, no es igual hacer las cosas con libertad y sin miedo que eso, atados, escondidos y demás, porque, ¿quién, ya digo, quién no cambiaría si nos dieran a todos la opción, por ejemplo, si en Suecia se llegase a votar, digamos, por esa propuesta de ese concejal o en algo basado en la propuesta de ese concejal, daros cuenta que todo es una forma en la que si nos dieran a todos la posibilidad de votar una u otra cosa, una u otra ley, una u otra norma en cuanto al sexo, si todos, ya digo, pudiéramos decidir si la libertad a todos los niveles, eso siempre, con respeto, eso es indiscutible, la libertad siempre, con todo el respeto hacia todas las demás personas y a sus decisiones, fuera, digamos, lo que hubiera implantado en cuanto al sexo en el mundo y todos lo pudiéramos votar aunque fuera en secreto para los que les diera vergüenza, ¿creéis que no ganaría por goleada a las imposiciones que unos pocos nos quieren poner? Daros cuenta que, por ejemplo, aunque hay personas como, ya digo, esta chica, multitud de hoy, ya sabéis que los medios de comunicación a muchos niveles influyen mucho, también el money, money que se, bueno, que se llega a mover, por decirlo de alguna manera, de que hay situaciones un poco, como os he dicho, cuanto menos curiosas, entonces, todo es muy relativo, pero daros cuenta que en realidad las personas, por ejemplo, como os he documentado al principio, las personas, los mayores son los que traspasamos nuestros miedos a nuestros hijos, a las generaciones venideras, siempre, daros cuenta, por ejemplo, el tema este de esta chica, como me imagino, por ejemplo, las mujeres aquí de la zona, por ejemplo, del pueblo donde vivo, aquí, hasta hace poco, o sea, prácticamente, de que era yo ya más que adolescente, a cualquier chica que iba con una minifalda, las mismas mujeres del pueblo, las mujeres mayores y demás, pues eso, las que se quedaban mirando y prácticamente diciéndole puta, por decirlo de alguna manera, o sea, eso, lo he visto con mis propios ojos y ya digo, todavía quedan muchas de esas mujeres que a uno u otro nivel lo siguen pensando, y siguen exponiendo, digamos, sus miedos, sus verdades para que los demás, bueno, al menos a los máximos puedan convencer o traspasarles, ya digo, sus miedos y demás, pero ya digo que todo esto a muchos niveles nos hace pensar que no porque en una sociedad o incluso a nivel general en el mundo se trate de, bueno, de exponer que la relación, digamos, más, más numerosa, la que más gente comparte, la que más gente busca es esa relación afectivo matrimonial en la que vemos que luego, bueno, está muy bien todos los cuentos, ya digo, los cuentos de princesas que te casas y es maravilloso, pero luego viene la vida real y todos sabemos que, bueno, la vida al matrimonio al margen de esos cuentos es una cosa muy distinta, o sea, no tiene nada que ver, aunque sea en una relación habrá relaciones un poco mejores, otras peores, unas mejores más en el plano afectivo y otras mejores más en el plano sexual, pero evidentemente, aunque nos muestren esa cara, quizá las relaciones sexuales, las relaciones que se están empezando a tener en el mundo, como las personas, ya digo, desde las personas, digamos, con cierta influencia, como puede ser una modelo, que, bueno, hacen una especie de declaración como la que os he contado, pues esa influencia a muchos niveles marca también la libertad, por ejemplo, en muchas chicas que empiezan a ver también el mundo del sexo de otra manera, o sea, no empiezan a oír tanto esos cantos de esas viejas detrás del visillo que hablan porque va en minifalda o que va por la calle agarrada de uno y la ha besado en mitad de la calle y, bueno, eso es lo que os he dicho, es la tachada de lo que te cuento, pero ya digo que todo es muy relativo, hay que ver que las relaciones a todos los niveles que tenemos en el mundo nada tienen que ver con lo que se trata de exponer, hay que ir pensando que todo se puede cambiar si es para mejor, o sea, ya sabéis que la reacción que podamos tener a uno u otro punto de vista sobre el sexo ante algo que no comprendemos, que no entra dentro de nuestra verdad porque es la que nos han eso imprimido desde que somos pequeños son las que atan también nuestros propios miedos, son las que encierran también nuestros propios miedos, o sea, eso es lo que le vamos a traspasar a nuestros hijos, miedo, si cada vez le traspasamos más libertad a todos los niveles, cada vez iremos creando ya digo, un mundo más libre, o sea, daros cuenta por ejemplo de lo que os he contado que el tema de las las charlas sexuales con verdadera libertad en una familia por ejemplo con un matrimonio y sus hijos es prácticamente nula, si acaso se reduce pero no solo por los padres, o sea, como esa esfera está ya prácticamente tan cerrada, pues los mismos críos son también un poquito desde los miedos que se les va metiendo de pequeños, desde que son más pequeños, las funcionalidades, las historias, a todos los niveles esos pequeños van encontrando eso, se van encontrando con cadenas por todos los lados y luego pues les da vergüenza hablar del sexo también les dará al mismo nivel les dará vergüenza hablar del sexo tanto con los suyos como con los de fuera intentarán aunque tengan unos u otros gustos u otros sueños sexuales intentarán eso, vivirlos en silencio escondidos guardar sus miedos que nadie se entere de lo que me gusta de lo que hago de lo que quiero y todo eso se lo vamos a traspasar a nuestros hijos esa vergüenza por la desnudez que parece que estamos todavía eso, en ese cuento de salir del paraíso tapándonos nuestras vergüenzas cuando vemos que luego pues eso hay desnudos a todos los niveles películas revistas nos vamos a las playas pero se sigue machacando aunque todo eso es irregular cuando quizá una gran parte de la sociedad mundial una parte mucho mayor que la otra bueno, está de parte de cambiar eso las rutinas cambiar cómo se ve el sexo a muchos niveles cambiar porque el sexo es mucho más beneficioso para nosotros que simplemente ese ratito o sea nos agranda como personas si las relaciones sexuales las relaciones de amor o como las queramos llamar son cada vez mejores mayores y más libres las personas serán cada vez mejores mayores más expandidas y más libres es una pequeña puerta empezar ya digo a evolucionar por ejemplo se evitarían daros cuenta el tema de como os hablé otro día de las redes sociales esos chantajes ese tipo de de chantajes historias que hay por obtener desnudos de unas u otras personas si las personas no nos dieran eso vergüenza ni mostrar nuestro cuerpo ni nuestros actos sexuales ni nuestras actitudes sexuales ni nuestros gustos sexuales todo esto desaparecería porque a nadie le importaría pues eso que alguien de mala fe fuera extendiendo sus fotos en una u otra bueno postura comprometida por decirlo de alguna manera o sea son formas en las que la libertad nos va haciendo más libres aún a muchos bueno a muchos factores desde muchos puntos de vista muchos factores entonces pues como apuntillo que quede eso muchachos sobre el vídeo de hoy que hay muchas cosas que hay sobre el sexo hay muchos gustos hay muchas personas que tienen digamos unos gustos unos sueños sexuales unas orientaciones sexuales y simplemente si las hacen con respeto sin parafernalia que es lo que bueno también demoniza mucho a muchas historias que hay relacionadas con el sexo pues todos seremos eso cada vez un poquito más libres y cada vez un poquito más grandes o sea no porque haya un grupo de personas interesados hoy en el mundo en implantar o dar la cara como que las relaciones son ese matrimonio y esas relaciones que se puedan tener en el matrimonio son lo que verdaderamente piensa el mundo simplemente hay que salir todo de eso del armario no simplemente a nivel de que se sea homosexual o como dije aquel día de bueno del armario verde con la prima a todos los niveles todos podemos poner nuestro granito para volver a ese paraíso en el que como aquellas hadas que volaban desnudas y libres como en aquella Arcadia contaba Don Quijote como aquellas pastorcillas que corrían y jugaban todo el tiempo bueno que queréis que se os diga como auténticos aquelarres y bueno muchachos yo creo que ya hemos echado un ratillo con el tema este ya creo que se ha tocado desde un punto de vista que nos puede aclarar que el sexo no es lo que digamos los que exponen lo que les interesa es la opinión sobre el sexo a nivel general y global está mucho más allá de esas doctrinas que nos quieren imponer en eso en películas de dibujos animados incluso desde que somos pequeños si salen dos ratoncitos bueno son matrimonios si salen dos y bueno muchachos pues hay muchas opciones para gustos colores todo esto debería de ser un poquito más libre porque tiene que haber papeles firmados con cualquier historia porque hay un tipo de parafernalia para que haya un tipo de unión y otra cuando todo se podría hacer eso naturalmente y la naturaleza es eso libre y de que pasa una cosa es por algo y de que viene un día de sol quizás sea el preludio de que al otro día venga un día de nubes o viceversa por eso hay que aceptar todo hay que aceptar que todo forma parte de la naturaleza y ya digo no me quiero alargar más mucho hoy y si haremos viendo otros puntos de vista ya sabéis relacionados con eso con nuestro gran amigo y enemigo el sexo venga muchachos ya sabéis somos uno soy otro pero vamos a ver vamos a ver con nuestro gran